... Nos conocen el mundo por el fútbol, pero habrás visto, pero nos fueron entregando a la antorcha, es una pequeña muestra de la cantidad de deportistas que han competido olímpicamente para Argentina y nos representaron como ribeplatenses también. Y así es en todos los deportes. Tenemos una actividad intensa, inmensa, y por eso que lo sintieron mucho, me decía el presidente del Comité Olímpico. La verdad, te felicito, no puedo creer la cantidad de deportistas, la cantidad de gente que hay. Bueno, esto es River. También el mensaje que se le ve a los más chiquitos, ¿no? A los deportistas de River más chiquitos. Claro, tal cual. Yo creo que ellos tienen que ver que en la actividad que hacen todos los días, porque es un esfuerzo, ¿eh? Cuidado que los que compiten olímpicamente o los que compiten dentro de lo que son los interclubes, hay un entrenamiento tremendo y lo hacen por amor, son amateuristas, son totalmente amateur. Con lo cual, eso es vocación, eso es ganas, eso es hacerse amigo del otro club o hacerse amigo del otro país y vivir una vida sana, que es lo más importante. Rodolfo, fue muy bueno el mensaje que bajó Gallardo también, hablando de la importancia, por ejemplo, de ganar una medalla de plata en un juego olímpico, ¿no? Recién yo les cuento una intimidad. Recién cuando terminó le digo, te vi emocionado, Marcelo. Y me dice, sí. Porque cuando venía para acá me di cuenta, que creo que lo dijo, me di cuenta que en aquel momento nos hicieron sentir como que habíamos sido derrotados. Y la gente, nosotros somos así un poco, ¿no? Es decir, cuando entras segundo no lo valorás. Y lo difícil que es ganar una medalla olímpica, el poder estar en el podio entre los tres, el poder ganar algo. Algún día los argentinos vamos a dar cuenta que salir segundo es un mérito espectacular. Entonces vamos a saber valorar a los deportistas, amateur, profesionales, que sea. Hay que ir por ganar, pero si no ganás, también tenés un mérito si llegaste al lugar que llegaste. Y eso definitivamente espero que se haga conciencia, porque creo que es entender lo que son los valores del deporte. Hoy voy a ser malo de la película. Le voy a preguntar cómo está a tan poco ya de la reanudación de la Copa Libertadores. ¿Qué sensaciones tiene como presidente? ¿Cómo ve el contexto del plantel? Con la sensación típica de estar ya menos de una semana de partido, donde al equipo lo veo muy bien. Ha trabajado muy bien en la pretemporada, ha hecho buenos partidos en estos que ha jugado por la Copa Argentina. Ha trabajado también en la pretemporada en partidos con equipos colombianos. Creo que llega muy bien preparado. Por lo que es, cómo está el grupo y de la manera que han trabajado, están muy bien. Ahora, en la cancha es otra cosa. Ahí está el rival y ganará el que juega mejor. Y esto es lo más natural. A River lo veo muy bien y creo con la actitud y la posibilidad de ganar. ¿Las últimas horas recibió algún llamado de las autoridades de la AFA para convocarlo por el tema de la nueva comisión que quieren armar en las elecciones nacionales? No, no ha recibido ningún llamado. Se está rumoreando que lo quieren sumar a una posible comisión de selecciones nacionales. ¿Usted estaría dispuesto a integrarla? Cuando sea verdad, lo curra, hablamos. ¿Puede tener que ver, Rodolfo, con la posibilidad de Gallardo, o que crean los que lo quieren convocar, que así van a tener un guiño estando ustedes en la comisión de selecciones? Bueno, yo les digo una cosa, ¿por qué no nos dejamos de suponer y de preguntar sus posiciones cuando a mí no me llamo nada? Cuando me llamen, después conversaremos, qué dicen lo que piensan, lo que quieren. Yo tengo un gran respeto por quienes han sido elegidos y las autoridades que tiene la AFA, son ellos los que tienen la responsabilidad de tomar buenas decisiones, de realmente tener un proyecto. Yo creo que la AFA, lo que tienen que hacer primero es un proyecto. Tienen que hacer un proyecto deportivo, un proyecto económico financiero, si realmente está bien, si está sólido, porque yo me recuerdo que antes de que llegue la administración que preside Tapia, no tiene nada que ver en esto del Chiqui, no le pagaron al Tata Martino, no le pagamos a Baja. Bueno, ¿cómo está? Entonces, cuando vos haces un proyecto, tenés que hacer un cuadro general. Y supongo que lo deben estar haciendo y hacer un plan para los juveniles. Creo que hay que empezar por un proyecto. Después hay que armar un equipo de gente y después ir a buscar un tema. ¿Vos recuerda cuando antes de ganar su primera elección se agitaba el fantasma de que esta dirigencia tenía un perfil empresarial? ¿Hoy se vio una muestra más de que River es un club comunitario? Mirá, nosotros, River lo lleva en su sangre, en su espíritu. Lo único que vinimos nosotros de hacer acá es a ponerle un poco de orden al desorden que había. Lo que vinimos es a ponerle organización, a ponerle mucho amor, a ponerle transparencia, a que sea lógico todo lo que planteamos, a tener un proyecto. Nosotros llegamos a River y le dijimos, venimos con un proyecto, con un equipo de gente y después el presidente. Así como vale lo mismo para el seleccionado argentino. No sirve ir a buscar un técnico si previamente no tenés un proyecto y un equipo armado para que respalde a ese técnico. El técnico tiene que sentir que hay una organización en el lugar donde llega, que fue el caso de River, donde iríamos a dar una solidez, donde iba a tener que ocuparse de lo que era el trabajo táctico-técnico y la preparación de los jugadores y nada más. Y que los dirigentes ocupamos un lugar como dirigente, pero que no tenemos nada que ver con la vida diaria de los jugadores. Rodolfo, el pueblo de Cierro, el pueblo de River Paz, ¿puede estar en dicha regla algún lateral izquierdo o no hay nada de nada? No hay nada, no hay ninguna propuesta, ni ningún pedido de un marcador, ni de nadie, ni de ningún otro jugador. ¿Usted le causa un poco de gracia cuando se está hablando que River quiere instalar otra vez lo de la Guardia Alta antes de que arranque todo? No, no sé, yo soy de la Guardia Alta. Yo creo que no es la Guardia Alta. Y lo que pasa es que cuando uno hace una declaración, inmediatamente es como que, por ejemplo, parecería que yo le estuviera contestando al presidente de Boca, no, está muy lejos de mí. Lo que yo quiero es que se cumpla lo que está escrito, nada más. Lo que River pide es, cumplamos lo que está escrito y creo que de esa manera lo vamos a entender. Si vamos a empezar a ser creativos e inventar para buscar una ventaja, creo que ese no es el camino. Y no le estoy contestando a Boca, le estoy contestando a cualquier club, como vale también para River. Porque el otro día leía, por ejemplo, que en la época de Pasarela habían largado, creo que a Sánchez, y habían por un 10%. Bueno, eso es lo que no puede ser. Lamentablemente tuvimos dirigentes que hicieron eso. Es verdad. Y eso es lo que no puede ser. Yo no voy a justificar lo que vine para cambiar junto con otra gente, porque se dicen las cosas mal, y que había que hacer las cosas transparentes, y había que hacer las cosas con valores. Eso es lo que hicimos para River. Y ahora lo que pedimos, que en el juego argentino exista eso. ¿En su momento? Perdón. ¿La decisión de Núñez, ojalá, tiene que ver porque Gallardo no les ha pedido ningún refuerzo, o porque económicamente River no puede hacerlo, o es una decisión del club el hecho de no, de Núñez, por ahí? No, económicamente no tenemos ningún problema. River tiene absoluta solidez. Lo que hemos hecho, con mucha inteligencia por parte del cuerpo técnico, es comprar los jugadores desde junio, julio del año pasado, enero de este año, que hicimos una inversión enorme. ¿Para qué? Para que justamente exista lo que dije hace un récord. Me preguntaron cómo está el equipo, están muy bien. ¿Por qué? Porque algunos ya hace más de un año que ya vienen trabajando, otros en los últimos seis meses, han tenido la pretemporada todos juntos. Ya se conocen, ya jugaron. Ya jugaron toda la primera parte de la Copa Libertadores. Salvo Saracci está el equipo completo. Con lo cual, estamos muy bien, y esto fue la política que seguimos. No, River podría traerlo, pero para traerlo, vos tenés que conseguir un jugador que Gallardo considere que es necesario traerlo, y que tiene las cualidades y se le puede poner la camiseta de River. Acaba de aclarar usted que el comiso ya está aprobado, ¿verdad? El comiso sí está en marcha, y pronto ya se darán todos los pasos que tengan que terminar para ponerlo en funcionamiento. Realmente es un honor que nosotros podamos tener la aprobación del fideicomiso público. Por eso significa que tanto la Comisión Nacional de Valores, como quienes de alguna manera tienen la obligación de hacer el análisis exhaustivo en los últimos años de los balances de River, le ha dado positivo como para que River pueda ser el que se presente realmente en la comisión, como para conseguir los fondos públicos para poder hacer las inversiones que River requiere. Adolfo acaba de aclarar que nadie de la AFA lo ha llamado, pero le tengo que preguntar por algo que hoy hizo mucho ruido periodístico, que es esta intención de las autoridades de la AFA, de convocarlo a usted junto a otros dirigentes para formar parte de la Comisión de Selecciones Nuevas de Selecciones, y que Marcelo Gallardo el año que viene sea el técnico de Argentina. Estoy obligado a preguntarle porque es una información que ha surgido hoy. ¿Qué le parece esto? No me parece nada, porque cuando me informen y me digan que me llaman a una reunión, les proveré. Yo no me adelanto a informar lo que son rumores. Claro, no me llamo a nadie. En ese marco, en algún momento, marcó una postura clara respecto de lo que era su pensamiento con, en este caso, las autoridades de AFA. Pasado el tiempo, ¿sentiría como un guiño el hecho de que aquella AFA que usted, junto con River, se manifestó en contra, ahora lo vuelva a convocar como para que también usted marque su opinión, por lo menos? Bueno, la verdad que si quieren, si realmente tienen interés escuchar la opinión de River, nosotros con mucha gente, vamos a ir y vamos a estar ahí dándoles la opinión. Pero dejen que las cosas sucedan. No, yo no siento nada, ni mejor ni peor. Lo único que pido es que la AFA realmente tenga una reestructuración profunda. Lo planteábamos hace 14 meses, 15 meses, seguimos planteando lo mismo. La AFA necesita una reestructuración profunda, necesita realmente tener un proyecto para todo lo que es la AFA. Lo dije hace un rato, no quiero repetir todo lo que le ha dicho, pero es todo eso. Pero en ese momento, cuando admitió públicamente que fue a buscar Olasa, le quería consultar... No, 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 públicamente no dije nunca que fui a buscar Olasa. Jamás dije eso. De talleres, no había... Jamás dije eso. Yo jamás fui a buscar Olasa y jamás le hice una oferta por Olasa. Jamás. Nunca. ¿No hubo ninguna alternativa pensada para ese puesto? No. Así que yo nunca fui a buscar Olasa. Jamás. Yo jamás hablé con ninguna autoridad de talleres para pedirle Olasa. Como futbolero, le pregunto, para el jueves, ¿prefiero una media cancha más de juego o más de marca? No, eso lo maneja Gallardo. Tiene tanta capacidad y tanto conocimiento que yo jamás me meto en eso. Rodolfo, ¿pudo hablar con Argelici, con el famoso séptimo cupo, por el tema Olasa, que parece que no es así? ¿Usted también quería tener un séptimo cupo? No, no hubo. Eso ya pasó, ya dije lo que tenía que decir y ahora está en que realmente las cosas se pongan como se tienen que poner. Cuando escuchaba el otro día, con todo respeto, a quien maneja el sindicato de la mutual de los jugadores, realmente le quiero decir, le voy a contestar. Mirá, leí todo, no solo lo leí, sino que me hice asesorar por los abogados de River. Cuando ustedes estaban el sábado, el viernes a la noche en Formosa, me preguntaron y qué les dije. No voy a hablar, primero voy a hablar con los abogados, voy a consultar, y voy a hablar con conocimiento. Hablé con conocimiento. Lo que dijimos es cómo es la interpretación exactamente de cómo está escrito. Y cuando escuchaba que me decía que no lo había leído, le digo, mirá, lo primero que tenés que hacer es informarte que, por ejemplo, Mora era ciudadano argentino. Y así sucesivamente. Pero no quiero discutir con él, simplemente quiero que no se hable cualquier cosa, que se hable con seriedad y donde realmente cuando se está defendiendo una idea, se defienda una idea, pero que no haga referencia a personas. Yo esta vez lo hago porque él se refirió a mí. Rolfo, ¿puede dar algún detalle de la charla que usted tuvo hace poco tiempo con Mauricio Macri? Porque no se supo demasiado eso. ¿Está en condiciones de contar sobre qué giró? Fue una reunión de dos personas que se conocen de hace un tiempo. Hablamos, por supuesto, somos dos futboleros, y hablamos de varios temas, y entre los temas que tocamos fue el fútbol, pero como tema general, de dos personas que se encontraban, y yo con el honor de estar charlando con el Presidente de la Nación. Esto es algo que siempre lo voy a decir. Es decir, estar ante la máxima autoridad de la Argentina, como le dije, y lo voy a volver a repetir, acá no importa a todos los argentinos porque tenemos que estar convencidos y querer vivir en un país mejor. Le dije, por ejemplo, necesito, no solamente quiero, sino que necesito que te vaya bien, porque si te va bien, Presidente, todos vamos a vivir mejor. Y esto es lo más importante, de alguna manera que saco de la conclusión de la charla con él, que fue muy agradable. Tuvo un gran recibimiento por parte de él, y realmente al servicio, de alguna manera, o a disposición desde la institución que cada uno está, como para poder, en actos como este, donde el deporte aparece, la actividad que tiene cada uno, colaborar para que la Argentina realmente vivamos momentos de mayor tranquilidad. Pero él fue una más de selección. ¿Perturba que se siga hablando del nombre de Gallardo cuando el propio Marcelo ya aclaró cuál es su postura y su deseo de quedarse como técnico de River o todo lo contrario? ¿O es muy motivo de orgullo? Ni me perturba, ni me deja de perturbar. Todo el mundo tiene el derecho de pensar y decir lo que quiera, y Gallardo opinar lo que opinó. El que lo escuchó, sacará la conclusión. Y el que no lo escuchó, pida una grabación y yo voy a dar cuenta de qué es lo que dijo. ¿En algún momento Macri le habló de Gallardo? ¿O no surgió el tema del muñeco en la charla? Ya te dije todo lo que hablé con él. Gracias.